¿Quiénes son los elementos no metálicos? ¿Por qué razón? Lo que sucede es que los elementos no metálicos tienen alta electronegatividad y cuando los elementos se van a enlazar, estos no metálicos, cuando estos elementos no metálicos se enlazan, va a ser muy difícil que alguien pierda y alguien gane electrones. La razón es que sus electronegatividades son cerca una a otra. Por ese sentido, no va a haber transferencia de electrones. Entonces, como las fuerzas en sus electronegatividades son similares, lo que ocurre aquí es una compartición de electrones de valencia. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos nosotros de enlace covalente, acuérdate, hay compartición de electrones de valencia. No hay otro asunto, solamente es compartición. De hecho, ¿no? Se habla siempre de los electrones de valencia. Y para ello, es algo muy simple y sencillo, jóvenes. A ver, una manera para poder decirlo es, ¿quiénes son los elementos, por ejemplo, del grupo 7A? Tienes que recordarte esos elementos. ¿Por qué razón? Son pocos. Son pocos elementos del grupo 7A. A ver, ¿quiénes son los elementos del grupo 7A, muchachos? Para poder ir a la par, poco a poco, los elementos del grupo 7A. ¿Quiénes son? Ajá, mira, mira. No sé si tú recuerdas los elementos del grupo 7A. Ajá, ahí está. Mira, mira, mira. Ajá. ¿Y su qué? Loro. Loro. Loro, clara, boro, madama, huyana. No sé si usted recordará que los elementos del grupo 7A tienen siete electrones a su alrededor, ¿cierto? Pero algo más también. Como tienen siete electrones a su alrededor, ellos deberían tener la distribución electrónica de un gas noble para que tengan una alta estabilidad. ¿Cómo lo va a hacer? En el caso del flúor, si yo tuviera acá un metal, si yo tuviera acá un metal, y este metal se estaría uniendo con el flúor, el metal perdería su electrón. Y el flúor ganaría, ¿no? Ese electrón que el metal está perdiendo. Entonces, en este caso sería en glase iónico. Pero, como estamos hablando de glase covalente, nadie pierde, nadie gana. Todo se compara. Como él tiene siete electrones, no sé si podemos hacer su notación de Lewis. Miren acá, vamos a poner otro colorcito. Miren, muchachos, notación de Lewis. ¿Recuerdas? Ahí está el flúor. Los electrones de valencia que tiene el flúor, al estar en el grupo 7A, nota, mira. Esto de acá es conocido ya. Aquí hay uno. A ver, vamos a poner así. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está, cuatro, cinco, seis. Espero que se note ello. No sé si se nota esa parte. Observa, muchachos. Bien, entonces, de esa manera son los electrones de valencia que le corresponden. Pero, como él tiene siete, necesitaría uno más. Quiere decir que él va a compartir un electrón, un electrón, él va a compartir para que pueda tener octeto electrónico. ¿Ok? Entonces, vamos a poner... Ya está. Bueno, vamos a borrar esta parte para seguir con la explicación. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces, de esa manera, de esa manera nosotros vamos... De esa manera nosotros vamos a desarrollar la parte de enlace, enlace Yomi. Perdón, enlace covalente, ¿no? Enlace covalente. Muy bien. Entonces... Bueno, acá ya no se borra, creo. Vamos a ver. Bórrate, bórrate. Listo. Si ya no se borra, ya pues. ¿Qué se puede? A ver. Ahí está. Ya, ahí lo ves. Ahí lo ves. Como dice, ¿no? Generalmente se forma entre no-metales de alta electronegatividad, en el cual los electrones de valencia son compartidos formando moléculas o compuestos covalentes. Las fuerzas de atracción es del tipo núcleo-electró. ¿Por qué razón? Es que el núcleo atrae a los electrones en la formación del enlace covalente. Veamos un pequeño ejemplito. A ver. Note, por favor, acá. Te voy a explicar aquí con... Note, note, por favor. Tú recuerdas que este hidrógeno... Vamos a ponerlo acá, si no. Tú recuerdas que este hidrógeno... Tiene un solo electrón de valencia. ¿Cierto? Muy bien. Y ahí está, su único electrón de valencia. El cloro... El cloro tiene siete electrones de valencia. Uh, ¿no? Vamos a ponerle color, si deseas. Le ponemos un poco de color. Ya, le ponemos un poco de color. Aquí. Marcador. A ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver con esto mejor, ¿verdad? Vamos a ver con esto. Pero con un poco de color, para que se note mejor, ¿ok? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, cuatro, cinco, seis y siete. Él tiene solamente uno. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Este átomo de hidrógeno, este átomo de hidrógeno, como tiene un solo electrón, lo va a compartir con el cloro. Él no va a perder. El cloro no va a ganar. Lo único que va a hacer es lo siguiente. ¿Ok? Va a compartir sus electrones de valencia. Y cuando comparte, lo tenemos aquí. Lo que pasa es que, si observa aquí, quizás un poquito. Ahora sí. Vamos a poner este color, para que se note mejor. Nota. Ahí está. ¿Observas? Aquí tienes al hidrógeno. Este es su electrón. Aquí también tendrías aquí, en el cloro. Acá están sus electrones. ¿Cierto? Ahí están sus electrones. Y a lo que yo me refiero con el tema de mi enlace, me refiero a esto de acá. Me refiero a esto de acá. Esto de acá es el enlace. ¿Captas? Y esto se nota aquí, pues. Se nota aquí. Eso se llama enlace covalente. O también lo conocen con el nombre de par enlazante. Par enlazante. ¿Ya? También lo llaman así. Par enlazante. ¿Ya? Vamos a dejarlo así. Muy bien. Entonces, de esa manera nosotros, nosotros vamos a desarrollar la parte de estructura de Lewis en base a su... En base al tipo de molécula que presenta. ¿Ok? Vamos a borrar esta parte. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, ya sabes. ¿En qué consiste el tema de enlace covalente? ¿No? ¿En qué consiste el tema de enlace covalente? Consiste en realizar estructuras de Lewis tal que ellos también cumplan con el octeto. Ahí lo ves. Miren, por favor. ¿Qué es lo que observamos ahí? Lo que se observa es lo siguiente. Se observa que cada átomo de hidrógeno, cada átomo de hidrógeno, en este caso, y cloro también, esto es porque son los dos. Cada átomo de hidrógeno y cloro. Ahí está. O sea, comparte sus electrones de valencia. Están compartiendo, pues. El comparte uno, el comparte también uno. Al formar, obviamente, el enlace covalente. O también lo llaman para-enlazante. Y una vez que forma ello, adquiere la distribución electrónica de un gasto. Date cuenta, miren. Esto de aquí son los electrones de valencia que le corresponde a quién? Al átomo de hidrógeno. ¿Y cuántos electrones tiene? Tiene dos. Y se parece o no a un gas noble llamado helio. Por lo tanto, ya es químicamente estable. El cloro. Mira, mira lo que tiene el cloro. Alrededor. Este es el cloro. ¿El cloro cuántos tiene? Aquí el cloro tiene cuánto? Tiene ocho ya. Como tiene ocho, se parece a una distribución electrónica también de un gas noble. Obviamente, diferente, no, diferente helio. El helio tiene dos. Aquí se parece a su elemento más cercano. ¿Qué es el elemento más cercano al cloro? El argón. El argón también tiene ocho electrones. Por lo tanto, este elemento, el cloro, al enlazarse con el hidrógeno, ya quiere una mayor estabilidad. ¿Y cómo lo hizo? Compartiendo electrones con el hidrógeno. Aquí hay una distribución electrónica de un gas noble. Por lo tanto, el compuesto formado es muy estable. ¿Ok? A ver, jovencito, si yo le dijera, si yo le dijera, por favor, aquí, si yo le dijera, esto de acá es un poquito, sí, simple y directo. Mira, si yo le dijera, a ver, muchachos, si yo le dijera acá, tenemos aquí, por ejemplo, nota, nota, nota. Tengo aquí al cloro, tengo aquí al bromo. ¿Ok? Cloro y bromo. Muy bien. Si nosotros tenemos al cloro aquí, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El bromo también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entre cloro y bromo, ¿qué es lo que me van a formar? Me van a formar el llamado enlace covalente. Profesor, ¿acá no puede perder ni ganar? No, jamás. Cuando tú hablas de enlace covalente, jamás van a perder, jamás van a ganar. Todo es compartir electrones. La pregunta sería, profesor, ¿y cuántos electrones ahora tendría el átomo de cloro una vez enlazado? Los electrones del átomo de cloro serían todos estos. ¿Te das cuenta? Tiene ocho. Y los electrones del átomo de bromo también serían estos. ¿Cuántos tiene? También tiene ocho. El objetivo es que los átomos, en su mayoría, cuando van a formar enlaces químicos, en este caso ya es enlace covalente, deben llegar al octeto. Si no llega al octeto, no es químicamente estable. O quizás sea un caso muy extremo donde la molécula tenga una cierta estabilidad. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Pasemos, pasemos, pasemos. Cualquier consulta, jovencitos, dígalo, por favor, hágalo saber por el chat. Yo le voy a responder. ¿Ok? Cualquier consulta, hágalo saber. ¿Muy bien? Todo esto lo estoy escribiendo, lo voy a dejar ahí. Y para que puedan tener alguna duda. Mira, ahí tienen también algo de tal posibilidad. No sé si observas la figura. Observas ahí la figura, mira. Ve los dos átomos de cloro, cómo se enlazan para formar el cloro diatómico. Se dan cuenta. Ahí está con algunos, no, movimientos. No te vayas a olvidar. Esto de acá, esto de acá, que estoy señalando, se conoce también como par enlazante. No te pides, par enlazante. Y los que están libres, ¿cómo se llama? Par no enlazante. Estos electrones que no están formando enlace, son par no enlazante o par libre. ¿Ya? No, no vayas a olvidarte estos términos porque son muy importantes al momento de realizar los exámenes. Bien. Ahora sí, muchachos, pasemos. Clasificación de los enlaces covalentes. ¿De qué manera lo voy a clasificar? A ver, acuérdate, son seis tipos. Al menos estos seis tipos, acuérdate, por favor. ¿Cuáles son estos seis tipos de enlace covalente? Les digo. A ver. El primero, covalente normal. El segundo, covalente nativo. El tercero, covalente polar. El cuarto, covalente no polar. El quinto, enlace simple. Y el sexto, enlace múltiple. ¿Podrá recordar esas clasificaciones? Espero que sí. Espero que sí, jovencito. Ahora, mire, mire algo más. Cuando nosotros clasificamos a estos tipos de enlaces covalentes, lo que tienes que hacer tú, joven, lo que tienes que hacer tú, es agruparlo en parejas. ¿Y cuál es la agrupación de parejas? Las parejas son lo siguiente. El covalente normal se empareja con el nativo. El polar con el no polar. Y el simple con el múltiple. Si en un examen te menciona, la molécula solo tiene enlaces covalentes normales, ¿qué te está diciendo? Que no hay dativos. Si en otra pregunta dijera, tiene solo enlaces polares, ¿qué te está diciendo? Que no hay ninguno que sea apolario. Y por último, solo tiene enlaces simples. Eso significa que no presenta enlaces múltiples. Ya, por eso se agrupa en parejas. Cada vez que haya ese tipo de preguntas. Muy bien, muchachos. A ver. Como dije, en parejas, y lo vamos a hacer aquí por su forma. Por su forma, miren, miren, por su forma, tenemos este tipo de enlace. Enlace covalente normal. ¿Cuándo se forma este tipo de enlace llamado covalente normal? Se forma cuando entre dos átomos, cada uno comparte un electrón de valencia para formar el parejas. O sea, yo quiero llegar a mi octeto, porque ese es mi objetivo. Entonces, ¿sabes qué? Tú vas a poner un electrón y yo voy a poner un electrón. Y de esa manera nos vamos a enlazar. Si con eso no es suficiente y no llegamos al objeto, entonces, mejor hagamos algo mucho más. Hagamos un esfuerzo más. Vas a poner dos electrones y yo también voy a poner dos electrones. ¿Ok? El covalente normal, como dice aquí, el covalente normal se forma cuando cada átomo comparte un electrón de valencia. Y puede haber entre dos átomos, entre dos átomos puede haber dos covalentes normales, tres covalentes normales. Vamos a ver. Miren, por favor, acá. Bien, ¿cuál es la forma de poder reconocer a estos llamados covalentes normales? La forma sería la siguiente. Vamos a ponerlo, ya, con azulito y la pluma. Miren, por favor, acá. Miren, miren. Voy a colocar aquí, voy a colocar aquí, X, Y. ¿Correcto? Él tiene un electrón de valencia. Él tiene un electrón de valencia. Él también tiene un electrón de valencia. ¿Ok? Puede tener más. Puede tener más. Pero solamente estoy colocando este electrón de valencia y a él también estoy colocando este electrón de valencia. Dice, tú pones uno, yo pongo uno. Por lo tanto, la formación del enlace sería de esta manera. Miren, miren. Aquí. Esta sería la formación del enlace. Y a esto de acá, ¿cómo lo conocen? Covalente normal. Por lo tanto, por lo tanto, en este cuadrito, en este cuadrito, yo colocaría acá al X. Voy a colocar aquí al X. Colocamos en este caso al X. y con una barrita, con una barrita, con una barrita, colocaríamos con una barrita, colocaríamos al Y. Entonces, colocamos aquí, sería así. X, Y, y me falta la barrita. La barrita sería este colorcito. Miren, por favor. Ahí está. A eso, ¿cómo lo vas a llamar? Enlace covalente normal. ¿Ok? Miren, vamos a ver la estructura del agua. A ver, si nosotros hacemos la estructura del agua, una forma directa y práctica es lo siguiente. El átomo central, el átomo central debe ser aquel que se repite el menor número de veces. Por lo tanto, lo que voy a hacer es mi estructura de Lewis. Al hacer esta estructura de Lewis, lo único que tendría que hacer es colocar los átomos. Miren, por favor, acá. Voy a colocar acá abajito, y luego lo borro, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. ¿Captas? Muy bien. ¿Qué hago después? Bueno, voy a colocar los electrones que le corresponde a cada uno. El hidrógeno solo tiene un electrón. El hidrógeno solo tiene un electrón. Pero el oxígeno tiene ¿cuántos electrones? Seis. ¿Recuerdas ahí o no? Ahí está. Entonces, ¿qué hago luego, profesor? ¿Qué es lo que voy a hacer luego? Si tú deseas, ya lo puedes acomodar. Si tú deseas, lo puedes acomodar. Y mira, mira cómo nosotros podemos desarrollar esto de la manera más simple. ¿Qué te parece el electrón que hemos borrado lo voy a colocar aquí? Ahí está. Ahora sí, notas que tiene seis el oxígeno. Por lo tanto, para formar el enlace covalente, simplemente lo que hago es unirlos. Miren, aquí el hidrógeno, este hidrógeno, con este oxígeno se van a enlazar. ¿Y de qué manera? Ahí está. Este sería el enlace. o el enlace formado entre estos dos átomos. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo pasaría acá también. Esto sería. Esto sería la estructura de Lewis para la molécula de agua. ¿Ok? ¿Cuántos covalentes normales hemos realizado? Date cuenta. ¿Cuántos covalentes normales hemos realizado? Date cuenta. Aquí tenemos uno. Este es un covalente normal. Este es otro covalente normal. Pero no todos los electrones que tienen oxígeno al formar enlace. Quiere decir que los que están sobrando, ¿qué nombre le voy a dar? Le vas a dar par libre. ¿Cómo lo llamarías? Par libre de electrones o electrones no enlazados. ¿Ok? Mire por favor acá. Ahí está. ¿Lo ves? Ahí se nota mejor. Ahí se nota mejor. No sé si observas eso. No sé si observas. A ver, ahora sí. ¿Observas o no? Ahí está. ¿Qué es lo que dice? Se observa dos covalentes normales y dos pares libres en el caso del átomo de oxígeno. Obviamente el hidrógeno no tiene par libre. El hidrógeno no tiene ningún par libre. El oxígeno sí tiene. Por lo tanto hemos formado dos covalentes normales y dos pares libres quedarían en él. ¿Ok? Ahí tienen la estructura para la molécula de agua. Ojo, este es covalente normal. Cuando cada átomo comparte un electrón de valencia para formar el par enlazante de esa forma. Veamos otro tipo de enlaces. ¿Te acuerdas cuál era la pareja? ¿Cuál era la pareja? La parejita. Su parejita, por favor, del covalente normal. ¿Recuerdas quién era su parejita? ¿Quién era su parejita, muchachos? ¿Recuerdas? Su parejita del covalente normal. El dativo. ¿Sabes cuándo surge el dativo? Cuando ya no puedas hacer más covalentes normales. Cuando agotes toda la posibilidad de unirlo mediante enlace covalente normal, ya no tengas más forma de enlaces hacerlo. Por covalente normal, recién ahí surge, se produce el dativo. Y el dativo se da cuando un solo átomo comparte dos electrones. Acá tienes otro ejemplito, mira, de covalente normal. A ver, ¿quién le puede responder, por favor, aquí en la figura que estamos viendo del CO2 por el chat? ¿Cuántos covalentes normales ves en el CO2? En el CO2. ¿Cuántos covalentes normales observas ahí? En la figurita del CO2, ¿cuántos covalentes normales se observan? Por favor. Vamos, dilo, dilo. ¿Cuántos covalentes normales se observa ahí? Ajá. Cuéntalo, cuéntalo. ¿Cuántos cuántos? Cuéntame, mira, aquí hay uno, se acomoda, acá hay dos, aquí también hay dos. Cuatro covalentes normales. Excelente, excelente. Esa es la forma como debe responder. ¿Ok? O sea, nuestro objetivo es realizar uniones de átomos y con ello ver cuáles son los tipos de enlaces que presenta en cada especie. ¿Ya? Muy bien, muy bien, excelente, gracias. Lo dejamos, todo esto lo que estoy escribiendo les voy a dejar para ustedes y puedan desarrollarlo y comprenderlo mejor. La parejita, ahí está la parejita. Lo llevan en enlace covalente coordinado o también dativo, coordinado o dativo. Como ya les había explicado, se forma cuando, se forma cuando un solo átomo comparte dos electrones, ¿no? Se forma cuando entre dos átomos, uno de ellos comparte dos electrones para formar el parejlazano. Acuérdate de eso, por favor, importantísimo. Bien, aquí también, aquí también vamos a desarrollarlo de esta manera. Ya, vamos a desarrollarlo de esta nota. Vamos a ponerle este colorcito ya que estamos a ver, mire, mire, voy a colocar aquí, voy a colocar aquí X y Y. Él puede tener dos electrones de valencia. Él también puede tener más, él puede tener más electrones de valencia, pero ¿saben lo que pasa? No lo voy a colocar. Para poder guiarnos de lo que dice el concepto. ¿Cuándo se forma covalente dativo? Cuando un solo átomo, un solo átomo, comparte dos electrones. Entonces, como este átomo va a compartir dos electrones, miren por favor acá, lo que tendrías es esto, estos dos electrones lo comparten con el átomo Y. ¿Y cómo me quedaría a mí? ¿Cómo me quedaría a mí? O una forma de reconocerlo, ¿cómo sería? La forma de poder reconocerlo sería de este momento. X, Y, y en este caso, jovencitos, en este caso, vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a colocarlo de esta forma. ¿Ok? A ver. vamos a ver, vamos a colocarlo así. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Colocamos como una flechita. Ya, lo vamos a colocar como una flechita. Más o menos así. Ya, una flechita, es una flechita. una flechita. Ya, ahí está. Una flechita. En algunos casos, ya no se usa la flecha. Ten en cuenta, en algunos exámenes, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque sería muy obvio colocar la flechita. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ya hay que saber en qué parte se forma el llamado covalente coordinado llamado también la química. A ver, estructura de esta especie química. Ahí tiene la estructura. ¿Qué significa cuando la especie tiene carga positiva? ¿Qué significa eso? Significa, significa, jóvenes, que esta especie de carga positiva está perdiendo un electrón. Ha perdido un electrón. Una manera es hacerlo de esta forma. Luego yo les voy a explicar de otra forma. Entonces, aquí tengo al hidrógeno de carga positiva, pero como al hidrógeno tenía un solo electrón, quiere decir que él ya no tiene. Él ya no tiene. Mire, este hidrógeno ya no tiene electrones. como no tiene electrones el hidrógeno, por eso estamos colocando aquí. Si no tiene electrones el hidrógeno, quiere decir que acá hay un orbital vacío. Hay un orbital vacío. Aquí yo tengo al NH3 porque son cuatro hidrógenos, ¿no? ¿Recuerdas? Uno, dos, tres, vamos a ponerlo así. Aquí tienes el hidrógeno, aquí también tienes el hidrógeno, aquí también tienes el hidrógeno. Pero acá le sobra dos, ¿te acuerdas? Muy bien. ¿Te acuerdas cómo se forman los enlaces? Mira los enlaces, mira los enlaces que vamos a formar. Aquí tenemos un enlace, aquí hay uno, aquí hay otro, que son estos enlaces covalentes normales. Pero como él tiene un orbital vacío y este todavía le sobra, un par libre lo comparte. ¿Qué? ¿Captas? Lo va a compartir. Y al compartirlo, ¿qué es lo que va a generar? Un llamado dativo. O sea, este es el dativo. ¿Ok? Ese es el enlace dativo. Y la estructura lo ves acá, en el lado de la derecha. Esto sería la estructura. ¿Ok? Entonces, de esa manera se representa para esta especie química llamada yoamón. ¿Ya? Yoamón. Muy bien. Muy bien, muy bien. Esto, vamos a ver si hay algo más. Ahí está. ¿Se observa qué? ¿Lo que se observa? Tres. Se observa tres covalentes. Tres covalentes. ¿Qué observas aquí? Hay tres covalentes normales y uno dativo, ¿no? Tres covalentes normales y uno dativo. Borramos esta parte para que se vea la escritura. Y eso es la parte que nosotros debemos desarrollar. Estructura de leyes. ¿Ya? ¿Nota? Ahí está. Muy bien. ¿Ok? Sí, espero que sí lo estén captando. Muy bien. Por cualquier pregunta, hágalo saber. ¿Te acuerdas que habíamos dicho son seis tipos, ¿no? Entonces, ya hemos hecho la primera parejita. La primera parejita es covalente normal, covalente dativo. La segunda parejita debe ser polar y no polar. ¿Cuándo podemos hablar del enlace polar o covalente polar? Para ser más claro. Cuando los elementos que se unen son distintos, son diferentes. si la unión de los elementos son distintos, ahí hay polaridad. Profesor, ¿qué tipo de elementos tienen que ser? Ya habíamos mencionado desde un principio que los elementos deben ser no metálicos para llamar enlace covalente. Entonces, covalente polar se va a dar entre no metales diferentes. covalente polar y covalente apolar entre no metales iguales. Miren, por favor, ahí está toda una serie de contexto. Covalente polar se forma entre átomos no metálicos diferentes. Esa es la parte más específica, la parte más resumida. Ahora, ahí viene un poco más la explicación. Lo que sucede es que los electrones se comparten. Hay una compartición de la densidad electrónica. Obviamente, esa compartición es no equitativa. ¿Por qué? Porque tiene que ser polar y polar viene de polos y si viene de polos significa que en un extremo se ha formado un polo positivo y en el otro un polo negativo. Por eso tiene que ser no equitativa. Ahí está. Y ojo, como dice acá, la compartición de la densidad no electrónica es no equitativa. formando un dipolo. El polo positivo en el átomo en el átomo de menor electronegatividad y el polo negativo en el átomo de mayor electronegatividad. Como habíamos mencionado. Y por lo tanto, la diferencia de electronegatividad tiene que ser distinto de cero. ¿Qué más? Debido a este enlace polar, el elemento más electronegativo es rico en electrones y el otro es pobre en electrones. Ahora, entre estos dos átomos se va a formar un vector. Ese vector se le conoce con el nombre de momento dipolar. Siempre, siempre va dirigido al más electronegativo. Y esta es una última tendencia. Mientras mayor sea la electronegatividad o la diferencia de electronegatividad cuando los átomos se enlazan, mayor polaridad será su enlace. ¿Cómo puedo reconocer a este tipo? Miren, muchachos, para reconocer el tipo de enlace polar, esto sería la forma. La forma sería a continuación. Miren, la forma sería así. Voy a colocar aquí XY. Profesor, ¿qué hay entre ellos dos? No sabemos qué hay. Lo que sí te puedo asegurar es, lo que sí te puedo asegurar es que deben ser elementos diferentes. Este X es átomo de un elemento X. Este Y es átomo de un elemento Y. Como tienen distintos elementos, por lo tanto también va a ser distinto de cero la diferencia de electronegatividad. ¿Ok? Muy bien. Veamos. Vamos a observar la forma, la formación del enlace entre el hidrógeno y el flujo. Creo que eso lo habíamos visto también hace un momento, pero les voy a compartir una vez más colocando esto. A ver, lo voy a desarrollar acá abajito, ¿te parece? Bien, bien. Colocamos aquí el hidrógeno. Tú sabes que él tiene un electrón aquí colocamos el flúor. ¿Este flúor tiene cuánto? Tiene siete, ¿no? Ahí está. Listo. Muy bien. Nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros sabemos que entre el hidrógeno y el flúor va a haber un enlace. Vamos a formar un enlace. Bueno, acá está el enlace. Ahí está el enlace. ¿Correcto? Este es el enlace. Profesor, pero aquí yo veo que el hidrógeno va a compartir un electrón y el flúor también va a compartir un electrón. Por lo tanto, sería un enlace covalente normal. Está siendo cierto. Es un covalente normal. Pero si yo quiero también clasificarlo a este covalente normal, de acuerdo a la unión de elementos distintos, también sería ¿cómo? Polar. Él también sería polar. No sé si te has percatado en esto. El hidrógeno pone uno, el flúor también pone uno. Entre estos dos tenemos un enlace llamado covalente normal. pero de acuerdo a su polaridad también sería un covalente polar. O sea, aquí tenemos una unión polar. ¿Quién sería el elemento donde estaría concentrándose la mayor densidad electrónica en el flúor? ¿Por qué razón es que el flúor es más rico en electrones? Miren, por favor, si nosotros observamos aquí, si nosotros observamos aquí, muchachos, observamos, ¿ah? Observamos aquí, vamos a ponerle, a ver, rojito, vamos a poner rojito. Miren, como nosotros vemos que el flúor es de mayor electronegatividad, pues, él quedaría cargado parcialmente negativo y él quedaría cargado parcialmente positivo. ¿Por qué razón? ¿Los electrones son negativos? Sí, por lo tanto, en toda esta zona del flúor hay mayor concentración de electrones. Por eso se dice que se queda parcialmente negativo. y acá como hay en el hidrógeno poca concentración de electrones, quedaría cargado parcialmente positivo. Ahora, si no ves esta forma, hay otra manera también, muchachos, hay otra manera. Pero esto ya lo coloco aquí, mire, colocamos aquí al hidrógeno, el enlace, el flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con eso ya sería 8. También surge un vector, no sé si usted recuerda ese llamado vector, vector momento dipolar, siempre, siempre va orientado, dirigido al más electronegativo. ¿Y quién es el más electronegativo? o el flúor, por lo tanto, ahí es el vector. Y ese vector es momento dipolar. ¿Captas? Son dos formas de poder representar de esta manera, con cargas parciales, con cargas parciales, o con esta flechita, momento dipolar. ¿Ok? Veamos, por favor. Ahí lo ves, ¿no? ¿Lo ves o no lo ves? Ahí está también una breve explicación. Entonces, esas cargas parciales, esas flechitas, se deben a la electronegatividad que tiene el elemento. Mientras más electronegativo sea, pues ahí va a estar más concentrado la densidad electrónica. ¿Ok, jovencitos? Muy bien. Entonces, bueno, hay algo más. Esta, hay una forma experimental de poder determinar la magnitud de este vector. En química se suele usar unidades de media como el de Valle. ¿Ok? Obviamente no es una unidad del sistema interno. Pero para nosotros, jovencitos, ciclos amargos, suficiente con eso. ¿Quién queda cargado positivo? ¿Quién queda cargado negativo? ¿Quién queda cargado positivo? ¿Quién queda cargado negativo? ¿Hacia dónde va dirigido el vector? Hacia el más seleccionado. ¿Ok? A ver, pregunta la clase, pregunta la clase. Antes que se me vayan a comunicar con otros temas más. Les pregunto, a ver, entre el oxígeno y el carbono, dime, ¿quién quedaría cargado negativamente, parcialmente negativo? Entre él, entre él, carbono y oxígeno. ¿Dónde se concentra la mayor densidad electrónica? En el oxígeno. Por lo tanto, en el oxígeno, tendría una carga parcial negativa. Por lo tanto, habría un vector, una flechita, que apunta hacia el oxígeno. ¿Se acuerda? Muy bien. Y entre el carbono y el oxígeno, como los elementos son distintos, hay una polaridad de enlace. O sea, ¿el enlace cómo se llama? Enlace polar. Enlace polar. Porque son elementos distintos, la forma. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. ¿Cuál era el otro? Coalente no polar o apolar. Bueno, aquí ya todos podemos decir que se forma por elementos no metálicos iguales. Elementos no metálicos iguales. No metálicos iguales. Miren, por favor. Entre átomos no metálicos iguales, la compartición de la nube electrónica o densidad es equitativa. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad tiene que ser igual a cero. Ojo, ellos también suelen llamarse equivalente o valente por si acaso, por si acaso. ¿Cómo lo voy a reconocer, profesor? Bien, lo que vas a hacer tú es lo siguiente. Lo vas a reconocer lo que hemos visto hace un momento. ¿Te acuerdas que habíamos colocado x y porque eran diferentes? Ahora, ¿qué voy a colocar aquí? Para que sean, para que la diferencia de electronegatividad sea igual a cero x x. O sea, tienen que ser átomos de un mismo elemento. Son igualitos. Este es átomo del elemento oxígeno y también es átomo del elemento oxígeno. ¿Para qué? Para que la diferencia de electronegatividad merece. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Ajá. A ver, muchachos, formación del bromo 2. Vamos a formar la molécula bromo 2. Lo hacemos aquí, ¿ah? Lo hacemos aquí en borrador. Ya tú sabes, bromo, bromo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ajá. ¿Te acuerdas el enlace, ¿no? El enlace, claro. Clarín, el enlace. Y nuestro enlace sería esto. Mira, mira, mira. ¿Correcto o no? Muy bien. Pero alguien se preguntará, profesor, me doy cuenta, me doy cuenta que este enlace que usted ha formado, él aporta un electrón y el otro átomo y el otro átomo de bromo, que está a la derecha, también aporta un electrón. Profesor, esto sería un enlace covalente normal. Estás en lo cierto, es covalente normal. Pero, de acuerdo a la polaridad del enlace, estos elementos son iguales. Y al ser iguales, la diferencia de electronegatividad me sale cero. Quiere decir que el covalente también es llamado apolar, apolar o no polar. ¿Ok? Este es el enlace covalente apolar o si quieres llámarle también no polar. Mire. Observa la figura. Ah, ya está. Obsérvalo. Obsérvalo muy bien, ¿no? Algo similar a lo que yo he mencionado. Aquí tiene un electrón, aquí también tiene un electrón, se enlaza y aquí está el par enlazante. Y este par enlazante lo tenemos aquí, pero de acuerdo a la polaridad se llamaría covalente no polar. ¿Captan, jovencitos? Obviamente tiene pares libres. Solo para poder completar todo esto, para poder completar esta figura que estamos observando. ¿Cuántos pares libres tiene esta estructura de Lewis? Por favor, por el chat. ¿Cuántas, cuántos pares libres, cuántos pares libres tiene la estructura del bromo 2? Seis pares libres. ¿Cierto? Muy bien, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Ahora, no sé si tú te habrás preguntado, pero ¿por qué solamente el bromo comparte un electrón? ¿Por qué no comparte dos? Es que como el bromo está en el grupo 7, para que quiera tener 8, solamente le faltaría 1. Por lo tanto, debe realizar un covalente normal. Solamente realiza un covalente normal o solamente en este caso de los 7 electrones que tiene, uno nada más participa en el covalente normal. Mira, esto también es importante, importantísimo, jóvenes, importantísimo. ¿Sabías que las moléculas diatómicas, moléculas diatómicas heteronucleares, ¿qué significa hetero? Distintos. esto de acá, HF, HCl, HBr, HI, NO, monóxido, CO, monóxido de carbono, monóxido de sufre, y si hay algo más, lo podemos escribir. Todas ellas, jovencitos, estas moléculas diatómicas heteronucleares, ¿cómo son? Son polares. Sus enlaces son polares. Sus enlaces. Presentan enlace covalente polar. Ahí está. Pero si los átomos son igualitos, como ves aquí, son igualitos, son diatómicas, pero homonucleares, ¿no? Aquí, homonucleares. Lapsus. ¿Puedo corregir esto? Homonucleares. Ups, rayos. Homonucleares. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Homonucleares. Homonucleares. ¿Ya? Diatómicas homonucleares. ¿Ok? Homonucleares son estas de acá. Se mantiene moléculas homonucleares, ahí lo ves, observas, la diferencia de electronegativa en cada una de ellas me va a resultar 0. Por lo tanto, su enlace, ¿cómo es? No polar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿te acuerdas lo último? Lo último era enlace simple y enlace múltiple. A eso lo llamas de acuerdo al número de electrones como lo van a compartir. Ahí tenemos al enlace simple, múltiple, se forma cuando entre dos átomos se comparte un par enlazante. Y aquí tenemos al enlace múltiple, se forma cuando entre dos átomos se comparte dos pares o tres pares enlazantes, formándose dobles y triples enlaces. miren por favor acá, ¿cómo yo puedo reconocer a un enlace simple? Creo que esto de aquí ya, esto de aquí también ya no es tan común, ya algunos lo conocen. A ver, enlace simple, x, y, así lo voy a poner. ¿Cómo sería un enlace múltiple? Un enlace múltiple es esto. Pero también puede ser esto de acá, ¿cómo es? Sí. Esto sería doble, ¿no? Y esto sería triple. Señores, nunca se voy a olvidar, en un enlace doble hay pi, en un enlace triple también hay pi. Y en todo tipo de unión covalente hay sigma. Es decir, aquí, en este enlace doble, tenemos un sigma y un pi. Pero en un enlace triple, tenemos dos enlaces pi y un enlace sigma. Es decir, hay un sigma y dos enlaces pi. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Obviamente, aquí, aquí solamente hay sigma, ¿no? Aquí hay un sigma nada más, porque no tiene doble. Es decir, en todas las uniones de los enlaces covalentes que nosotros podamos comprender, siempre, siempre está el enlace sigma, en todas las uniones de enlaces covalentes. En los iónicos no hay enlaces sigma, ¿sabes? En los iónicos no hay sigma, no hay pi. Solamente hay en las uniones de enlaces covalentes, sigma y pi. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso. Bien, miren, vamos a poner aquí algunas otras más. Ajá. En todo enlace simple, hay un sigma. En todo enlace doble, hay un sigma y un pi. En todo enlace triple, hay un sigma dos pi, como ya les había aclarado. Y ahí tiene, ¿no? Otra manera también de entenderlo. Acá tienes A, B, tienes A, B, acá sería doble, aquí sería triple. Muy bien. Recuerde algo muy importante. ¿Cuándo se forman los enlaces sigma y cuándo se forman los enlaces pi? Los enlaces sigma se forman de manera tal que ajá. ¿Cuál es el más fuerte? Buena pregunta, buena pregunta. Buena pregunta. ¿Cuál de los enlaces sigma o pi es el más fuerte? La respuesta es la siguiente. En las uniones, en las uniones, primero se forma el sigma. Una vez formado el sigma, después ya se forma el pi. Ahora, cuando los enlaces se rompen, ¿quién se rompe primero? El más débil. Y el más débil es el enlace pi. ¿Por qué? Porque es muy inestable. El sigma es más estable. Entonces, en este tipo de enlaces, en este tipo de enlaces, cuando hay ruptura de enlaces, y tú tienes, por ejemplo, un enlace doble, un enlace triple, ¿cuál de los enlaces se rompe? Sigma o pi en un doble. En un doble, el más débil se rompe. ¿Quién es el más débil? El enlace pi. Profesor, y si yo tengo un enlace triple, ahí tengo dos enlaces pi. Claro, pero ellos son débiles comparado con enlaces sigma. Entonces, se rompe todos los enlaces pi y al final te quedaría el sigma. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Jovencitos, recuerden que en procesos químicos, eso ya un poco de química orgánica, eso lo veremos, ¿no? Lo veremos. A ver, hay más preguntas de acuerdo a ello, eso lo vamos a desarrollar ya con las preguntas del boletín, porque hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más, mira, el tiempo está corriendo, está corriendo. Si hay algo más que yo les pueda añadir aquí, te pediría, por favor, te pediría que me ayudes a desarrollar para poder entender todo, todo, todos los tipos de enlace, la estructura aquí. ¿Cómo sería la estructura? A ver, una que sea bien sencillita, ¿verdad? Una que sea bien sencillita. A ver, que sea una así, facilito, ya, lo tengo. Miren, muchachos, miren, un ejemplo. ¿Pueden ayudarme a responder cuántos covalentes normales, dativos, sigmas, y todo respecto a la estructura S o 3? Ustedes que tienen ahí, ustedes que tienen ahí, en este caso, lápiz, a ver, por favor, traten de desarrollarlo, traten de poder desarrollarlo, por favor. Las estructuras. Te pido cuántos sigma, cuántos pi, cuántos covalentes normales, cuántos dativos, cuántos polares, cuántos no polares, cuántos simples y cuántos múltiples hay en toda esta estructura. ¿Puedes hacerlo? Déjame darte algunos alcances. Este sería un alcance. A ver, el azufre, el azufre, ¿en qué grupo de la tabla periódica se encuentra? Se encuentra en el grupo 6, 6 de la tabla periódica. Para que llegue a tener 8, necesita 2 electrones, por lo tanto, él realiza 2 covalentes normales. La pregunta, el oxígeno, ¿en qué grupo de la tabla periódica se encuentra? También se encuentra en el grupo 6, por lo tanto, él también realiza 2 covalentes normales. Con ello, vas a garantizar que los átomos cumplan con el octeto. Por lo tanto, ¿qué es lo que debes hacer? Colocar el átomo que se repite el menor número de veces al centro. Esa es una forma. Entonces, el que se repite al centro sería el azufre. Luego, coloco los restantes tal que la simetría sea lo más simétrico posible. Vale la redundancia. Coloca los restantes tal que guarde lo más simétrico posible. Ahí está. Luego, ya coloca los electrones de valencia que le corresponde a cada uno. Ajá, dice 3 dativos y 3 sigmas. 2 dativos y un doble. Jóvenes, cuando ustedes me indiquen dativos, tienen que indicarme la pareja. ¿Quién es la pareja del dativo? La pareja del dativo. ¿Quién es su pareja del dativo? El covalente normal. O sea, tienen que indicarme hay, por ejemplo, 3 normales y 2 dativos. Y polar. Hay 2 polares y 1 no polar. Simples. Hay un simple y un triplio o un múltiple. Así. Siempre va en parejitas. ¿Ya? En parejitas. Acuérdate de esa formación de parejas. El covalente normal se empareja con el dativo. Si me habla de normal, tienes que decirme a continuación su dativo. Si me hablas de polar, lo no polar. Si me hablas de simple, lo múltiple. Ya. 3 sigmas y un pi, me dice. 2 dativos y un enlace doble. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo les voy a ayudar aquí, como les dije. Les voy a ayudar acá. Nosotros sabemos, ¿no? Acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ups, ups. Lapsus, 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 lapsus. Aquí sería, ¿no? Sería, sería. Te voy a ayudar, ¿ah? Mientras estás terminando de desarrollarlo. Mientras terminas tú de desarrollarlo. Ahí está. Él también tiene, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Él también tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El azul también tiene 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ponerlo así. ¿Te parece? Vamos a ponerlo así. ¿Ya? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vamos. Ya lo tienes. ¿Ya lo tienes? ¿Listo, listo? ¿Ya? A ver, nótenla. Ya está. Ya, vamos a formar los enlaces. Jóvenes, vamos a formar los enlaces. Ok. Tú garantizas, garantizas, tu enlace lo vas a garantizar, los enlaces que realizas lo garantizas con esto. ¿Qué dice acá? El azufre solo debe realizar dos covalentes normales. El oxígeno también dos covalentes normales. Y cuando ya no puede hacer más uniones, recién ahí surge el dativo. Recién surge el dativo. Ojo, ojito, ojito. A ver, miren por favor. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. A ver. Como el azufre solamente tiene la capacidad de poder formar dos covalentes normales, miren por favor acá. Acá, ahí está. Ahí está. Aquí hay uno. Aquí hay otro. El azufre ya realizó dos covalentes normales. Ya realizó dos covalentes normales. ¿Cierto? Porque eso es lo que dice. Dos covalentes normales. Ya cumplió con el objetivo. Ya no puede hacer más covalentes normales. Entonces, ¿qué es lo que debe realizar? Si yo no tengo más opción, tengo que realizar dativos porque me está sobrando, miren. Justo a este oxígeno que tiene seis, necesita dos para que llegue al objeto. Él también necesita dos para que llegue al objeto. Eso quiere decir que el azufre, el azufre, vamos a ponerle otro color, ya vamos a ponerle rojito, ya. Quiere decir que el azufre, aquí este azufre, va a compartir estos dos. Ahí está, aquí también. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta, jovencitos? Bueno, ahí mismo, ahí mismo, ya. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en la figura? En la figura vemos que hay dos dativos. Aquí hay un dativo arriba, aquí hay un dativo acá abajo, y también al otro lado, y también dos covalentes normales. Claro, dos dativos y dos covalentes normales. Esa es la manera como deben desarrollar la estructura de Lewis. Dos normales, dos dativos. Profesor, eso es en parejas. Covalente normal con covalente dativo. Claro. Pero si yo quiero pedirte polar y no polar, ¿cómo me dirías, por favor? ¿Cuántos enlaces polares hay aquí? Y también no polares, ¿no? ¿Cuántos enlaces polares hay aquí? Enlaces polares. Señores, yo me doy cuenta que las uniones entre átomos, como forman los enlaces, son distintos. Mira, aquí azufre, al unirse con este oxígeno, son uniones diferentes. Por lo tanto, aquí tengo un polar, enlace polar. Aquí también tengo otro enlace polar. Aquí también tengo otro enlace polar. ¿Cuántos enlaces polares tenemos? Tres enlaces covalentes polares y cero apolares. ¡Excelente! Muy bien. Ahora, otra más, otra más, otra más. ¿Puedes decirme, por favor, cuántos simples y cuántos múltiples tiene la estructura? ¿Cuántos enlaces simples y múltiples tiene la estructura? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Simples y múltiples, simples y múltiples. Señores, esto de acá, el dativo, se representa con una flechita que también es un simple, ¿ah? Él es simple. Aquí sería un simple, porque son dos electrones. Aquí también sería otro simple, también dos electrones. Pero este no es simple. Este es doble. O sea, es un múltiple. Tenemos dos enlaces simples y un enlace múltiples. ¿Coincidimos? Coincidimos. Claro, un doble, que es un múltiple, y dos enlaces simples. Muy bien. A ver, una más. ¿Cuántos, cuántos pares libres tiene la estructura? ¿Cuántos pares libres? Pares libres, pares libres. A ver, ¿cuántos pares libres hay en esa estructura? Bueno, aquí yo veo que tiene dos pares libres. Aquí tienes tres. Aquí también tienes tres. Sería tres, seis, ocho pares libres. ¿Once? Ocho, ocho, ocho. Ocho pares libres. Recuerda que un par, un par está formado por dos electrones. Muy bien. Y la pregunta del millón. Esto viene en examen. Pregunta del millón. ¿Puedes decirme cuántos electrones de valencia hay en total? Eso, yo lo puedo responder conmigo. Señores, el azufre tiene seis electrones de valencia. El oxígeno también tiene seis electrones de valencia. Pero como tengo tres oxígenos, a todo esto lo multiplico por tres. Súmalo. Veinticuatro electrones de valencia. Quiere decir que en la molécula del SO3 tenemos veinticuatro electrones de valencia. ¿Ok? De esa manera, de esa manera es, ¿no? Las preguntas de exámenes anteriores. Claro, le meten un poco más de chamuyo, pero el objetivo es contar, identificar los tipos de enlaces. Y por último, ¿cuántos sigmas y cuántos pi? Por último, sigmas y pi. ¿Cuántos sigmas y cuántos pi? Está fácil, está fácil, está fácil. Tres sigmas, ¿no? Aquí en el dativo hay un sigma, aquí también hay un sigma en el otro dativo. Pero en este doble tenemos un pi y un sigma. Tres sigmas y tres pi. Se acabó el asunto. Muy bien. Señores, esta parte es bien, bien teórica, bien teórica. Ya, así es que vamos a tener que reforzar la próxima clase también con las estructuras de líneas. ¿Ok? Miren por favor acá. Pregunta número uno. Vamos chicos. Porque hay bastantes, muchas preguntas aquí, ¿ah? Hay muchas preguntas aquí. Número uno, ¿qué marcaríamos? Barquito, vamos a ver. Indique verdadero o falso a las profesiones que están referidas a la clase correcta. ¿Hay compartición de electrones? Sí, es verdadero. ¿Hay transparencias? Falso. ¿Se efectúa generalmente en el no metales? Verdadero. Verdadero, ¿no? Comparten uno, dos o tres pares de electrones. Falso. Este enlace de transferencia de electrones es para el iónico. Y la última es verdadero. Se efectúa generalmente entre no metales. No metales de alta electronegatividad. Muy bien. Barquito. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Vamos. Si haces la número... Si haces esta pregunta, muchachos, realmente me quito el sombrero. La pregunta número dos. Ya. Miren, miren. Lo vamos a hacer aquí un poco así. Método violento. Yo voy a aplicar mi método, que es mi método violento. A ver. Tienes H. Mira, tienes aquí el H. Tienes aquí el cloro. Y tienes aquí el oxígeno. El hidrógeno siempre realiza... Él realiza... Un covalente normal. El cloro, como él está en el grupo 7, necesita uno. Por lo tanto, realiza también un covalente normal. El oxígeno está en el grupo, grupo, grupo 6. Él debe realizar dos covalentes normales. ¿Ok? Ahora, como yo deseo... Hacer mi estructura de Lewis... Señores, cuando tú veas un compuesto que tenga tres elementos... Y en ello aparezca hidrógeno, oxígeno... Casi siempre el hidrógeno se enlaza al oxígeno. Y este hidrógeno va al final de toda la estructura. Por lo tanto, mira... Colocamos aquí al cloro... Colocamos aquí al oxígeno. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí colocamos al hidrógeno. Un electrón, ¿recuerdas? Ahí está. Ya estoy colocando los electrones que le corresponden. ¿Recuerdas que el cloro tiene siete, no? Mira, estoy colocando ya directamente... Estoy colocando ya los electrones que le corresponden. Tú recordarás ellos, ¿cierto? Nota... Ahí está. Muy bien, muy bien. Hagamos los enlaces, pues muchachos. Hagamos los enlaces. ¿Cómo serían los enlaces? A ver... Lo hacemos con rojito, ¿ya? Con rojito para que se note mejor. A ver, mire, mire, mire. Mi recomendación es que siempre, siempre empieza con el hidrógeno. ¿Cómo se llamaría esto? Enlace covalente. Aquí también, mire. Y con esto ya cumplimos el objetivo, ya que el oxígeno, el oxígeno debe realizar dos covalentes normales. El hidrógeno, ya realizó un covalente normal. El cloro, ya realizó un covalente normal. ¿Qué es lo que debo hacer con el resto de átomos que me están sobrando? No puedo hacer más covalentes normales. Entonces, no me queda otra alternativa que recurrir a un nuevo tipo de enlace, llamado enlace covalente dativo. Y mire, le voy a poner otro color. Le voy a poner color. Noten, por favor. El covalente dativo sería esto. Aquí también. Y aquí también. Aquí también. ¿Se han dado cuenta, jóvenes? ¿Cuántos covalentes normales tenemos aquí? Un covalente normal, hidrógeno-oxígeno. Un covalente normal, oxígeno-cloro. ¿Y cuántos dativos tenemos? Tres. Tres covalentes dativos. Y esa es la pregunta que nos dice, ¿no? ¿Cuántos dativos hay en la vida? ¿Ok? ¿La vieron? Muy bien. Espero que sí, ¿ah? Espero que sí. A ver, muchachos. Aquí, aquí, aquí. A ver. Ahí, muchachos. Ahí. Considerando solo la electronegatividad, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta mayor polaridad de enlace? ¿Cuál de ellas presenta mayor polaridad de enlace? Azufre flúor. Vamos a ver. Mire, mire. Ya. Vamos a tomar, vamos a tomar, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a tomar aquí, nitrógeno-oxígeno. ¿Cuánto vale la electronegatividad? El nitrógeno vale 3.0. ¿La del oxígeno cuánto vale? 3.5. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad, ¿cuánto vale? 0.5. El otro. Azufre. Flúor. El azufre, ¿cuánto vale su electronegatividad? 2.5. El flúor. 4.0. ¿Cuánto vale la diferencia de electronegatividad? Sería, este, 1.5. Si hace lo mismo para el otro, por ejemplo, carbono-oxígeno, el carbono vale 2.5. El oxígeno vale 3.5. La diferencia de electronegatividad, ¿qué le sale? 1.0. Oxígeno-flúor, oxígeno-flúor también, aquí es 3.5, 4.0. La diferencia de electronegatividad me sale 0.5. Y por último, carbono-nitrógeno, 2.5, este es 3.0. La diferencia de electronegatividad, ¿cuánto me sale? 0.5. ¿Quién tiene mayor diferencia de electronegatividad? Ahí lo es. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería azufre-flúor. ¿Ok? Pues, ahí está, ahí está, solamente eso. Muy bien, pasemos. Muy bien, muchachos. A ver, ello, ello, ¿cómo lo haríamos ello? Miren, miren, miren. Como ya te dije, ¿no? Acá yo tengo el hidrógeno. El hidrógeno. Este hidrógeno realiza un covalente normal. El nitrógeno, este nitrógeno, realiza, como él está en el grupo 5, tres covalentes normales. Bien, entonces, lo que yo debo hacer aquí es lo siguiente. Voy a colocar lo más simétrico posible. Como tengo dos nitrógenos y cuatro hidrógenos, ¿qué te parece si colocamos lo siguiente? Nitrógeno, nitrógeno, hidrógeno, 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 hidrógeno. Y ojo, ¿no? El hidrógeno tiene un electrón de valencia nada más. Pero el hidrógeno tiene, ¿cuánto? Tiene cinco, ¿no? Ahí está. Listo. Sería su estructura de Levis. Su estructura de Levis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar los enlaces. Formando los enlaces, ¿cómo nos quedaría acá? Aquí tengo un enlace. Aquí también tengo un enlace. Como es simétrico, aquí también hago lo mismo. Aquí también. ¿Captas? Aquí también, mira. Y con eso ya cumple, cumple, ¿no? Cumple lo que nos pide en la formación de los enlaces. Muy bien. A ver. Presenta cuatro enlaces covalentes polares. Polares, polares. ¿Cuáles son los polares, jovencito? ¿Cuáles son los polares? Hidrógeno, nitrógeno. ¿Cuántas uniones tenemos de ello? Hidrógeno, nitrógeno. Hidrógeno, nitrógeno. Hidrógeno, nitrógeno. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Ajá. Y esto sería no polar, pues. Esto sería no polar. Hay diez electrones compartidos. A ver. Aquí hay uno. Dos, tres, cuatro. Sí. ¿Qué es lo mismo decir pares enlazantes, no? Presenta un enlace apolar. Presenta o no presenta un enlace apolar. Sí. Nitrógeno, nitrógeno. ¿Ok? Por lo tanto, la primera presenta cuatro enlaces covalentes normales. Pronto. Cuatro enlaces polares. ¿Verdadero? 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 ¿Todo es verdadero? Muy bien. Enanito. Enanito. ¿No? La respuesta sería acá. Enanito. Enanito. Ahí está. Enanito. Muy bien. Lo hacemos. Uy, uy, uy. Aquí sí, ¿ah? Aquí sí, muchachos. Pero aquí lo vamos a hacer un poquito más directivía. Un poquito más directivía. A ver. Indique las especies que tienen enlace múltiple. Aunque algunas ya las he mencionado. Dedo me dice. Dos y tres. Ya, pero vamos a ver cómo se desarrolla la estructura del NH4. ¿Cómo sería la estructura del NH4? Miren. Sería, le vamos a poner, a ver, vamos a ponerlo así, ¿ah? Vamos a ponerlo blanquito, plumita. Ya está. Listo. Joven. Para él. Tú tienes el nitrógeno, tienes cuatro hidrógenos. Coloca más. Coloca más. Ahí está. Y los hidrógenos. Uno. Dos. Uno. Dos. Lo voy a hacer mejor. Más derechito, ¿ya? Dos. Dos, dos, dos. Aquí sería. Tres. Y acá tendríamos uno más. Cuatro. Recuerda que cada hidrógeno tiene un electrón de valencia, ¿cierto? Y el hidrógeno tiene ¿cuánto? Cinco. Ya está. Pero dice que está perdiendo un electrón. Entonces, a todo esto lo voy a representar así. Como él está perdiendo un electrón, la pregunta sería, ¿a quién le voy a quitar ese electrón? ¿Cuánto? Le vas a quitar al elemento de menor electronegatividad. ¿Y quién sería el hidrógeno? Cuando tú quites electrones, siempre debes arrancar del elemento de menor electronegatividad. ¿Ok? Y luego vas formando los enlaces. Por lo tanto, aquí tendríamos enlace. Bueno, aquí un poquito chupito, enlace. Y aquí también, enlace. Pero aquí, dativo. ¿Captas? Esto sería la estructura del NH4. ¿Cuál sería la estructura del, en este caso, del NO3? Nota que aquí está perdiendo. Aquí está ganando. La pregunta sería, ¿quién va a ganar ahora? Bueno, si cuando pierde el equipo al de menor electronegatividad, pues el que gana, el que gana ese electrón, debería ser el de mayor electronegatividad. Por lo tanto, miren aquí. Colocamos nuevamente aquí al nitrógeno. Nitrógeno, tienes tres. Una, dos, tres. ¿Recuerdas? Uno, dos, tres. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Sería así, ¿no? Sería simplemente, una, dos, aquí, tres, cuatro, cinco, seis. Lo mismo acá, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. El nitrógeno tiene cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Listos? Muy bien. Pero ojo, todo esto, todo esto dice que ha ganado uno. Me falta darle un electrón. Me falta darle un electrón. Pero ¿a quién le voy a dar? Al de mayor electronegatividad. ¿Qué te parece si le damos, en este caso, ahí está? ¿Le voy a dar a quién? Al oxígeno. Porque el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Entonces, el oxígeno que tú estás observando a la izquierda, este oxígeno que estás observando a la izquierda ya tiene siete. Solamente le faltaría uno para que llegue a ocho. Y ahí formamos los enlaces. Nota. Vamos a formar los enlaces con el mismo color. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un enlace. Aquí vamos a formar dos enlaces. Pero como no tengo alternativa, no sé qué hacer con el de arriba. Ya tú sabes. Dativo. ¿Se acuerdan? Muy bien. Esto sería la estructura de quién? Del NO3. Cuando gana, recuerda, siempre le debes dar al de mayor electronegatividad. Cuando pierde, quítale al que tiene menor electronegatividad. Eso es la regla. Esa es la forma. ¿Ya? No te vayas a olvidar, por favor, jovencito. Eso no te vayas a olvidar. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces. Y la última. Creo que la última ya lo habíamos desarrollado. La última ya lo habíamos desarrollado. A ver. ¿Recuerdas aquí? Carbono. Oxígeno. Oxígeno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El carbono tiene uno, dos, tres, cuatro. ¿Cierto? Muy bien. Y si tú deseas, lo puedes acomodar. Ahí ya se puede acomodar. Se puede acomodar. Para que ello pueda funcionar mejor. Mire. Entonces yo lo acomodo. Lo acomodo colocando un electrómetro. Ya está. Hago los enlaces y prácticamente problema resuelto. Mire. Entonces aquí habría un enlace. Mira. Aquí hay un enlace. Ahí está. Aquí también hay otro enlace. Aquí también, pues. Y aquí también. Entonces, ¿dónde encontramos los enlaces múltiples? Enlaces múltiples en el yon amonio no hay. En el yon nitrato tenemos un múltiple y en el CO2 también tenemos un múltiple. ¿Listos? Muy bien. Vamos a ver. ¿La respuesta cuál sería? La respuesta sería. Muy bien. Dos y tres, ¿no? Ahí está. Dos y tres. Dos y tres. Muy bien. Pregunta doce. Vamos, chicos. Esta pregunta doce. Esto ya lo podemos responder así directamente, ¿verdad? A ver. En un enlace doble. Dice. Un doble enlace. Está compuesto por un sigma. Por. Está compuesto de un enlace sigma y uno pi. Verdadero, ¿no? Esto es verdadero. Verdadero. Vamos a ver. Aquí. Esto es verdadero, ¿no? Verdadero. Siguiente. Un enlace triple. Está formado por dos sigmas y un pi. No, eso es falso. El enlace sigma es tan intenso como el enlace pi. No, eso también es falso, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Barquito, barquito, barquito. Muy bien. Jóvenes, si tienen ustedes alguna pregunta, por favor, hacerlo saber. Hacerlo saber. A ver. A ver. Les he conseguido conservar sus anotaciones. Rayos, se me fue todo. Ya, ya les pasaré después ya. Ya. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna consulta adicional, por favor? ¿Alguna pregunta, algo que quizás necesiten completar? ¿Alguna pregunta, algo que quizás necesitan. ¿Hacía?